Desde niña fui víctima de uno de los problemas sociales más graves que atraviesa la sociedad actual, sobre todo los niños y adolescentes, como lo es el bullying, lo que causó en mí problemas de adaptación e integración, ya que cuando somos niños no entendemos ni el motivo ni la acción. En España, uno de cada cuatro niños sufren bullying, de hecho es el principal motivo del suicidio infantil. En el momento que logré superar el bullying, entendí que debía aportar un granito de arena para generar un cambio, ya que nada cambia si no trabajamos en equipo para que mejore. Es por ello que tomé la iniciativa de hacerme socia de ACANAE, Asociación Canaria a No al Acoso Escolar, organismo destinado a la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso en el archipiélago canario. Se dedica a trabajar en la prevención y correcta actuación frente a estos casos. La misma ofrece guía de ayuda para las víctimas, agresores, familiares y profesores, donde también podrás encontrar talleres y charlas informativas y preventivas con la finalidad de ayudar a gestionar esta difícil situación. Como superviviente del bullying, he realizado como labor voluntaria unas charlas destinadas a padres, madres, niños y niñas de manera informativa, con el objetivo de educar y a la vez inspirar a través de mi historia. Durante estas charlas tuve la oportunidad de compartir un poco más de mi vivencia y de cómo esta situación afectó a mi vida. También pude notar lo muy poco informado que se está y que lamentablemente el bullying no tiene la visibilidad que merece. A raíz de ahí les conté mi experiencia personal de cómo superé esta situación, lo que les llevó a entenderlo un poco mejor e incluso a sentirse inspirados para ponerlo en práctica en muchos ámbitos de su vida y es que les dejé entrever que es nuestra responsabilidad informar y educar a los jóvenes de hoy para evitar los problemas del mañana. Debemos ser conscientes de que el bullying es una realidad y causa daños verdaderos. Esto no es un juego de niños, es una forma más de manifestar la violencia y si no son atendidos a tiempo podrán acarrear daños irreversibles. Hoy puedo decirles a esas personas que están pasando por esta situación que no están solas, ya que existen organizaciones como ACANAE donde puedes recibir la ayuda que necesites e incluso realizar denuncias dentro de un espacio seguro. Me siento muy orgullosa de ver cómo poco a poco en la sociedad se van realizando avances sobre estas circunstancias, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y no debemos rendirnos. No dejes que bajen tu nombre de la historia, ser el escritor y el protagonista de ella.